Y ahí estamos. Así de que, pues, familia, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Les saluda por aquí su amigo Alexis Adame. Me complace decirle que estamos llenos de emoción, de entusiasmo, de poder estar entrando a través de estas plataformas y poder compartir con cada uno de ustedes lo que es el tema del día de hoy. Esta semana pasada, obviamente, no lo llevamos a cabo, pero aquí lo tenemos, familia. Y realmente el tema del cual vamos a estar compartiendo está súper tremendísimo. Así de que todo lo que les recomiendo ahorita, vamos a compartir y compartir y compartir lo que es este video para que de esa manera la mayor cantidad de gente posible que lo pueda estar aprovechando porque no solamente es para el equipo con quien trabajamos, sino de igual manera para todos los colegas, todas las personas que están buscando realmente de un sistema de dónde venir, alimentarse para poner a pensar su cabeza, para poder darse cuenta en los tiempos que estamos, de las oportunidades que hay y cómo puede aprovechar de lo que está sucediendo. Así es de que por aquí voy a abrir la línea, obviamente, a uno de los tremendísimos campeones que vamos a estar interactuando precisamente con lo que es este libro. Obviamente, él ha estado en la industria ya por años también y posiblemente una persona que ha estado muy pegada a lo que es el sistema de capacitación, de superación, lo que es el crecimiento personal, lo que es estar precisamente aprendiendo de los libros, porque ahí es donde está la sabiduría, donde está el conocimiento a través de los libros. Una persona que quiera ser realmente exitoso en la industria, pero no quiera leer, le va a costar bastante realmente para que consiga el éxito, porque el éxito no se mide por el dinero que está ganando, el éxito se mide por su sabiduría y su conocimiento que está uno adquiriendo. Así es de que muchas de las veces eso no lo hemos entendido. Hay mucha gente que en la industria está tratando de hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, pero realmente en sabiduría y conocimiento están muy ignorantes. Entonces, familia, ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo más. Así es de que el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que es este tremendo tema, lo que es el principio número 10, de lo que es el libro, familia. El libro, el Usted Corp. En lo personal, como les he mencionado, es uno de mis primeros libros que me ha ayudado muchísimo. Hace 15 años atrás leí este libro. Nunca lo dejo de estar aprendiendo, nunca dejo de estar leyendo, nunca dejo de estarlo repasando y poder aplicar sobre todo lo que son sus principios. Porque una cosa es leerlo, no entenderlo, nada más leerlo por leerlo y entró por aquí, salió por acá. Pero lo más importante de leer un libro es leerlo, entenderlo y poder obviamente analizar de lo que nos está hablando el libro. Porque normalmente las personas que escriben este tipo de libros son personas que nos cuentan sus experiencias, nos cuentan obviamente toda su vida a través de un libro y qué privilegio tenemos los que leemos de estas historias, historias de éxito y que podemos nosotros poder aplicar para que de esa manera podamos ver también lo que es ese tremendo resultado. Así es de que para hoy obviamente vamos a estar aquí compartiendo con el tremendísimo campeón Israel Sánchez que vamos a estar hablando precisamente de lo que es este tremendo tema que se llama cambiar o ser cambiado. Sí, realmente me llama mucho la atención obviamente lo que es el tema pero ¿saben qué? Eso es así, o sea, si no cambiamos vamos a ser cambiados. O sea, así de sencillo. Así que pues para esto obviamente el tremendo campeón Israel nos va a estar detallando un poquito más acerca de lo que es este tema. Damos la bienvenida por acá, campeón. Un gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra campeón Israel? Muchas gracias por compartir por aquí con todo el equipo. Gracias por este espacio y poder hablar precisamente de lo que es este tremendísimo tema que está realmente pero muy, pero muy tremendo. ¿Cómo se encuentra campeón? Vamos a ver si por ahí me escucha si está su micrófono abierto. Ahí me escucha campeón Israel. Me parece que no me está escuchando, ¿verdad? No, no está. No sé si me está escuchando o no. Si pudiera abrir por ahí su micrófono si pudiera abrir su micrófono para de esa manera poder escucharle. Aquí me muestra que el micrófono está abierto. Si usted lo puede abrir de parte de su lado, campeón porque acá está abierto. Vamos a ver si lo podemos por ahí escuchar. Mientras tanto, familia pues le menciono lo que es este tema le recomiendo una de las cosas. Hay que hacer apuntes cuando estamos escuchando de algún tema de nuestro crecimiento personal. Hay que hacer apuntes porque usted nunca sabe en qué momento va a poner en práctica precisamente lo que estamos aprendiendo. Yo soy realmente un aprendiz. Siempre estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y realmente yo creo que es una de las cosas que nunca vamos a dejar de aprender. Me llama mucho la atención y algo que siempre tengo presente es de vivir cada día como si fuera el último pero de aprender cada día como si nunca fuéramos a morir, ¿verdad? Entonces, realmente pues es muy tremendo el nunca dejar de aprender porque en el momento que se deja de aprender se deja de crecer. Así de que vamos a ver si ya lo tenemos por acá en la línea. Campeón Israel, gusto saludarle. Vamos a ver si ya nos escucha por ahí y si lo podemos escuchar. Ahí me escucha, campeón. Me parece que no me está escuchando, ¿verdad? Me parece que su audio está cerrado. Por ahí vamos a esperar a ver si pudiera abrir por ahí. Abre el audio, campeón. Si pudiera abrir por ahí su audio para de esa manera poder escucharle. Ok. Mientras tanto, familia, mientras que podemos por acá tener al campeón Israel, déjeme ver si a mí me está escuchando bien, bien. Déjeme aseguro de que tengamos el audio abierto, ¿no? O sea que yo también tenga el audio cerrado y a lo mejor no me estoy escuchando. Permítame un segundito. No, ahí estamos, sí. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, está corriendo muy bien lo que es el audio. Así que pues, familia, mientras que por acá logramos conectar al tremendo campeón Israel, quiero mencionarle precisamente acerca de lo que este tema nos habla, ¿verdad? Hemos aprendido precisamente cada uno de los puntos a través de cada una de las semanas que hemos estado escudriñando y leyendo lo que es de este libro. Y cada uno de los temas nos deja una gran enseñanza. Cada una de estas enseñanzas podemos ponerlo en práctica. Pero sobre todo esto, ¿verdad? En los tiempos que estamos ahorita, en tiempos de que estamos en una transición donde hay personas que no quieren cambiar, ¿verdad? Hay personas que no quieren cambiar su manera de pensar. Hay personas que no quieren cambiar la manera en cómo están acostumbrados a ganar dinero. No quieren cambiar sus hábitos. Hay personas que no quieren cambiar la manera en cómo piensan sobre el dinero, en cómo piensan sobre los negocios, en tantas cosas, familia, que simplemente o nos quedamos como estamos o cambiamos. Porque si cambiamos, tenemos toda la posibilidad de poder seguir avanzando. Hay en cuenta que venimos como en un camino y llegamos a un punto donde se acabó el camino ahí a como estábamos acostumbrados a venir. Ahora se trata de luchar y brincar del otro lado. Entonces, es ahí la gran diferencia de los que se aventuran a brincar hacia el otro lado, de los que tienen ese valor de ir a explorar qué hay más allá y hay personas que no quieren brincar. Hay personas que se quieren quedar ahí porque tienen miedo. Yo creo que una de las mayores razones, se podría decir, de por qué las personas no quieren cambiar, es por el miedo, la inseguridad, obviamente, el temor que tienen de no saber qué es lo que va a pasar. Pero quiero decirles que siempre algo bueno está más allá, ¿verdad? Siempre algo mucho mejor de lo que va a suceder. Y quiero mencionarle, familia, que es ahí donde se marca la diferencia de los que van triunfando. Cuando una persona realmente quiere salir hacia adelante y está dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer, pues simplemente, ya sabe que va a haber retos, va a haber cosas que hay que cambiar y es parte precisamente de lo que, si es lo que se tiene que llevar a cabo, es lo que se tiene que hacer. Hablando precisamente de este punto, las personas que no quieren cambiar su mentalidad, ¿qué es lo que sucede en familia? La gente que no quiere cambiar su mentalidad va a seguir pensando como ha estado pensando por tanto tiempo y va a seguir haciendo las cosas como las ha hecho por todos esos años hacia atrás, pero ¿qué es lo que pasa? Que va a seguir ganando lo mismo que ha estado ganando y si los resultados que ha tenido no son los que le gustaría o no son los que ha estado esperando, entonces ¿qué va a pasar? Aunque no le guste, va a tener que seguir ahí. Entonces, familia, por esa razón es súper importante llevar adelante y hacer precisamente lo que es un cambio. Déjame ver si ya tenemos por acá en la línea al tremendo campeón Israel, me parece que ahora sí ya está por acá. Algo le movió por ahí a su teléfono que pues obviamente no lo pudimos sacar en línea, pero ya lo tenemos por acá, le agradecemos bastante campeón, gracias por estar aquí conectado con todo el equipo y pues yo sé que hay mucho que aprender de lo que es este tremendo tema. Adelante campeón, gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal Alexi? Ahí me escucha. Ahí lo escuchamos perfectamente campeón, si puede mover un poquitito el teléfono hacia abajo, un poquitito solamente para que de esa manera podamos tenerlo más de cerca y adelante campeón, estamos obviamente hablando acerca de lo que es este libro y pues obviamente el tremendísimo tema cambiar o ser cambiado. Yo sé que hay mucho a profundidad que podemos hablar sobre este tema, así es que adelante campeón, lo escuchamos. Así es, pues buenas noches a todos, familia, equipo de SIGA, a todos los que están conectados, felicidades primero que nada por estar siempre aquí al 100% aprendiendo, y con este libro que todos deberíamos tener, honestamente a todos se los recomiendo, ahí está, el Usted Corp, un libro que nos habla realmente de grandes puntos para poder seguir aprendiendo y no solamente mejorar en el negocio, sino también tener conocimiento en nuestra vida personal, en nuestra vida de lo que es la superación personal, que nos ayuda muchísimo. con relación al tema, familia y Alexis por acá en lo que es el libro, estaba repasando los apuntes que estaba leyendo, obviamente el tema es cambiar o ser cambiado, y fíjese, una de las cosas que dice el libro, es difícil para mí acostumbrarme a estos tiempos tan cambiantes, yo me acuerdo de cuando el aire estaba limpio, libre de contaminación, y el sexo era algo diferente, algo prohibido, vamos a decirlo, eso era de la generación de nuestros padres, nuestros abuelitos, cuando todavía no había tanta contaminación, cuando nuestros abuelitos, nuestros padres, tenían su forma de educarnos de manera diferente que la que actualmente estamos ahorita en estos tiempos, porque estamos viviendo la era de la información. Ahora, para no ir tan lejos y para actualizarnos y poder entender todos acerca de lo que está sucediendo con el tiempo, el tiempo va tan rápido y todo está cambiando tan rápido que como dice el libro, o cambias o te quedas, porque una de las cosas es bien tremendo, mire, yo me recuerdo, antes yo hacía mis pagos y creo que eso se va a identificar la mayoría de las personas, todos los pagos de los biles, yo los hacía siempre pues tenía que ir a la tienda a pagarlos en diferentes tiendas o qué sé yo, hoy en día no, hoy en día con la cuenta de banco tú simplemente vas a tu teléfono inclusive, a tu computadora o simplemente haces tus pagos, lo puedes programar en automático, ya no tienes que preocuparte de que, nomás asegúrate que tenga dinero obviamente, lo pagas en automático o lo puedes programar para que tú lo puedas pagar de tu teléfono sin tener que salir, sin tener que gastar gasolina ni nada de eso, en otras palabras, fíjese la diferencia de las personas que no aceptan el cambio, la gente que no acepta el cambio como el ejemplo que le acabo de dar, muchos todavía, yo conozco algunas personas que todavía pagan sus biles a ir a pagar a la tienda y porque no, porque se niegan aceptar que está la tecnología, no quieren actualizarse a la tecnología, pero la tecnología tiene unas grandes ventajas si lo vemos de esa manera, aquí en el libro una parte nos dice lo que es el cambio, el cambiar, lo que es la generación que estamos viendo ahora, puede ser nuestro peor enemigo o puede ser nuestro mejor amigo, dependiendo como uno le saque provecho a la situación, entonces, algo que me impresiona mucho y es lo que hace, lo que se comparte aquí en el libro, dice, el cambio no es una opción, no es una opción, o sea, tenemos que entender dos cosas, toda persona que no se actualice, que no vayamos aprendiendo lo que es la tecnología, lo que es en estos tiempos, miren, hemos hablado de acerca de lo que es que estamos viviendo la era de la información, los tiempos de trabajar duro físicamente, eso ya se quedó atrás, los tiempos de trabajar físicamente, todo eso ya pertenece al pasado, los trabajos que anteriormente hace años, tener un trabajo seguro, tener un trabajo donde puedas retirarte y que te van a pagar tu pensión cuando ya te tengas los 60 y tantos años, eso jamás va a regresar, jamás, eso ya pasó, entonces, estamos viviendo en la era de la información, que la persona que se reeduque, la persona que entienda que puede trabajar de manera inteligente, puede ganar mucho más dinero trabajando de manera inteligente, pero ya no trabajando en la construcción, matándose duro ahí o trabajando pesado, eso ya pertenece al pasado, jamás va a volver a regresar, ahora, usted puede ver que hay personas que trabajan bien duro, se ensucian bastante en los trabajos bien pesados, y no digo que esté mal, no está mal, el problema está en que la mayoría no quieren hacer ese cambio y es posible que puedan trabajar de manera inteligente, mire, lo que nosotros compartimos, por ejemplo, nuestro proyecto es trabajar de alguna manera, pero es nada más compartir la información con las personas que uno conoce, con la gente que no sabe del proyecto, es trabajar en el tiempo pero no es un trabajo físico, es un trabajo de manera inteligente, nos estamos actualizando lo que es la era de la información y como dice aquí en el libro, Bill Gates, que es uno de los millonarios más exitosos del mundo, dice, el cambio no es opcional porque el cambio realmente viene de lo que es o lo que quiere decir en resumen lo que es Bill Gates, dice, cambiar o ser cambiado, por lo que el cambio no es algo que podamos controlar, más vale que aprovechemos los cambios y los acojamos a nuestro seno en vez de esperar que el cambio se aproveche de nosotros. nosotros. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención Alexis y creo que me recuerdo que usted lo ha compartido y precisamente de este libro que hasta ya lo tengo de memoria es acerca de la historia de los dos sapos y que aquí lo dice en el libro, aquí está el libro, cualquiera que tenga lo puede comprobar, la historia de los dos sapos es que un sapo lo pusieron en una olla con agua hirviendo. Eran dos sapos, uno de ellos con la olla hirviendo lo metieron y tan pronto sentió lo caliente que estaba bien caliente el agua, vio el brinco y se fue. Sintió el calor tan fuerte. El otro sapo lo pusieron en una olla de agua fría, le prendieron el agua y gradualmente fue calentándose el agua. el sapo ignoró que estaba en la misma situación que el otro que le iba a pasar lo mismo que el agua iba a hervir y se iba a calentar pero lo ignoró por completo. ¿Qué pasó? Se siguió calentando el agua cuando él quiso tal vez saltar para poder irse no se dio cuenta de ello. Cuando se dio cuenta ya se estaba quemando ya no podía brincar. Entonces es lo que sucede con la mayoría de la gente hoy en día. Si no entendemos si no comprendemos si no aceptamos que tenemos que cambiar a esta era que estamos viviendo ahorita pues entonces vamos a estar batallando mucho más. Vamos a seguir batallando en los empleos. Siempre vamos a estar batallando económicamente. Siempre va a haber ese tipo de problemas. Vamos a estar batallando a menos que hagamos el cambio que nos adaptemos. Entonces este libro realmente es impresionante dice acerca de lo que es los cambios porque hay dos tipos de cambios los cambios internos y los cambios externos. ¿Qué quiere decir esto? Hay cambios que no están en nuestro control. No los podemos controlar. Es como las estaciones del año. Viene el invierno no podemos cambiar el invierno. Lo decía Jim Rohn. Uno tiene que adaptarse a lo que es cada etapa de lo que es el año de las estaciones del año cuando hace calor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues no podemos evitar el calor. Tenemos que andar cómodos con ropa. Viene el invierno como ahorita en muchos estados está congeladísimo. Tenemos que usar las chamarras y todo eso. Tenemos que adaptarnos a los cambios que no están en nuestro control. Ahora el otro lado lo que sí podemos controlar eso está en nuestras manos. ¿Qué es lo que está en nuestras manos que sí podemos controlar? Mire todos tenemos libre alberdío todos podemos elegir si queremos mejorar como seres humanos como personas si queremos aprender cómo trabajar el negocio realmente convertirnos en profesionales aquí está lo que es la la ayuda aquí está el secreto el conocimiento es la diferencia en estos tiempos esa es la diferencia entonces ¿qué es lo que sucede? Nosotros elegimos si queremos o renegamos y queremos regresar al pasado porque eso no va a pasar queremos pero no está en nuestro control y no va a pasar si queremos mejorar nuestra situación económica queremos mejorar cualquier situación que queramos mejorar hagamos todo lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control tenemos que adaptarnos y sacarle el mayor beneficio y como ejemplo lo voy a poner Alexis si usted nos lo ha recomendado muchas veces es el Facebook el Facebook es una herramienta ¿cuántos de nosotros sabemos de todos nosotros sabemos que mucha gente pone un montón de cosas que a veces no tienen ni sentido inclusive hay personas hasta que ponen groserías y un montón de cosas fíjese no le está sacando beneficio para nada el Facebook y esa persona pero muchos de nosotros estamos usando el Facebook para traer prospectos para compartir cosas positivas mensajes positivos para poder ayudar de cierta manera a las personas para que mejoren como seres humanos o sea se puede sacar ventaja pero el punto es saber aprovechar en lo que tenemos control y lo que no tenemos control adaptarnos a todo ello Alexis así es que es parte de lo que dice este libro y pues hay mucho que compartir con relación a esto Alexis exacto no realmente cambió lo que nos está compartiendo es algo súper tremendo obviamente lo que tiene que ver con los cambios una de las cosas que nos dice el autor dice ahora los cambios están ocurriendo más rápidamente que nunca y eso realmente es así como menciona hay cambios internos y cambios externos así de que todos tenemos la oportunidad obviamente de poder cambiar porque como mencionaba precisamente con lo que es la historia esta de los dos sapos familia es de hacer el cambio rápidamente en estos momentos lo podemos ver o sea con cantidades de personas que están haciendo algo que no les hace feliz pero no están dispuestos a hacer el cambio no sé qué es lo que las personas a veces esperan que los cambios vengan por sí mismos no uno es el que tiene que cambiar si los resultados que tenemos no nos gustan tenemos simplemente que hacer un cambio si lo que estamos recibiendo lo que estamos haciendo no es lo que queremos entonces hay que hacer el cambio o sea todo se basa simplemente en hacer un cambio familia el cambio realmente nos va a traer grandes y mejores cosas y precisamente nos menciona aquí el libro dice un hombre no está viejo hasta que empieza a reemplazar sus sueños por lamentos o excusas imagínense así de que tan pronto dejamos de soñar comenzamos a envejecer comenzamos realmente pues a encontrarle sentido a la vida la vida siempre nos va a dar va a tener sentido si tenemos un por qué luchar un sueño algo que realmente nos motive pero imagínense las personas que han estado ya por años metidos ahí ya sea en este caso en el empleo o haciendo lo mismo y si no están luchando por un sueño o por ser mejores simplemente se están conformando ya con eso y ahí se van a quedar todo por no querer hacer un cambio así que pues realmente el tema en el cual estamos hablando el día de hoy está súper tremendo o sea hay mucho que aprender mucho que compartir mucho que escudriñar y sobre todo mucho que aplicar en lo que esto nos está enseñando así que pues campeón realmente pues hay mucho que seguir repasando de lo que es ese tremendo tema exacto exacto una de las cosas que personalmente Alexis yo lo puedo compartir como testimonio es que me recuerdo fíjese ahorita estaba pensando precisamente hace años y eso y eso es como ejemplo real real personalmente de lo que vivimos nosotros hace unos años hace poco tiempo y ustedes todos los que están conectados me van a dar la razón ¿cuántos de ustedes se acuerdan que no tiene muchos años que cuando todavía se vendían los CDs los cassettes de música cuando la tecnología todavía no estaba nada de eso entonces yo me recuerdo y precisamente es lo que nosotros nos adaptamos a este cambio en esos tiempos nosotros antes de entrar a lo que es este tipo de negocios teníamos negocios tradicionales en los bazares teníamos puestos ahí vendíamos cassettes vendíamos CDs vendíamos varios artículos porque nuestra mentalidad era tener un día un negocio propio pero la falta de conocimiento lo que nosotros no conocíamos es que iba pasando tan rápido el tiempo y que lo que es los negocios tradicionales iba la mayoría iban a empezar a bajar y les iba a afectar muchísimo y obviamente no se diga los negocios que teníamos nosotros entonces me recuerdo en esos tiempos y no se me olvida Alexis que usted nos compartió acerca de de este negocio que tenía estos negocios que teníamos precisamente que usted nos decía la tecnología va entrando pero bien duro los cds van a desaparecer los caserias están desapareciendo ya no van a venderse ahorita en este momento dices tienes que buscar un negocio basado en casa que es lo mejor que puede haber la red de mercadeo y este tipo de negocios ya no va a tener éxito o sea ya se va a quedar atrás porque viene el internet viene la tecnología y fíjese yo le puse mucha atención a eso y sabe que me di cuenta de que era tan cierto porque las ventas empezaron a bajar la gente ya no compraba los cds la gente ya obviamente usaba lo que es lo bajaba la música a través de la computadora usaban el usb todo eso las ventas empezaron a bajar y es cuando dije wow tienes razón entonces ¿qué hicimos nosotros? empezamos a movernos empezamos a vender todo lo que teníamos a traspasarlo a alguien más que quisiera porque nosotros ya nos dimos cuenta que si no hacíamos ese cambio Alexis ahorita me recuerdo si no hacíamos ese cambio se nos iba a quedar todos esos cds y vamos a perder todo porque ¿a quién nos va a comprar ahora en día? hoy en día nadie compra cds entonces gracias a Dios gracias a usted que nos compartió obviamente la visión de lo que se venía gracias a Dios que escuchamos y prácticamente hicimos lo del primer sapo que tomamos acción y ahora estamos en la industria de la red de mercadeo que es lo mejor que puede haber en cuestión de negocios en cuestión de libertad financiera en cuestión de conocimiento en cuestión de tener una mejor vida y es algo impresionante como esa decisión que hicimos de poder actuar en el momento correcto y poder actualizarnos hizo que obviamente hayamos tomado esa decisión y que nuestra vida hoy en día gracias a Dios sea diferente así es que es uno de los ejemplos que le puedo compartir y que fue real que nosotros lo vivimos exacto y es que es parte de lo que se aproxima o sea todo lo que hemos visto en décadas hacia atrás todo ha venido cambiando y cambiando y cambiando pero ¿qué es lo que sucede? llega el internet y eso realmente comenzó a dar un paso pero vienen bien grandes y después de eso se vienen lo que son las redes sociales y la tecnología comienza realmente a agarrar una fuerza pero muy tremenda y muchas de las veces pensamos que eso va a regresar para atrás ya no va a regresar o sea cada paso que se va dando hacia adelante principalmente en lo que tiene que ver la tecnología no hay paso atrás precisamente ahorita viendo lo que nos menciona el libro es exactamente las estadísticas lo que han estado mencionando o sea a los empleados van a ser reemplazados incluso por robots o sea si ahorita nos ponemos a pensar años atrás ¿cuándo íbamos a ver en una Home Depot o en una Walmart que las mismas personas vayan ellos mismos agarren su mandado vayan y ellos mismos pasan en la máquina ellos mismos se cobran ellos mismos se dan su cambio o sea todo todo lo hace una máquina una computadora está haciendo todo entonces familia eso nos tiene que abrir la mente a darnos cuenta que eso mismo se va a aplicar en todos los lugares eso mismo los empleados los empleadores ya no van a necesitar empleados ahora la preocupación aquí es para todo aquel que tiene un empleo y que se ponga a pensar ok si yo tengo un empleo entonces ¿qué estoy esperando? un día de estos le van a decir ¿sabe qué? ya no hay trabajo para usted y precisamente nos lo menciona aquí en lo que es el libro nos habla de obviamente algunas tendencias que son perturbadoras para muchas personas como por decir un ejemplo la tendencia perturbadora número uno es que los empleos en manufactura cada vez son menores o sea que cada vez están terminando lo que son los empleos otra de las tendencias perturbadoras la número dos es que despedir está más de moda que contratar entonces familia cada vez estamos escuchando más gente que la despiden la despiden la despiden y ¿qué pasa al que despiden? ¿sí? ¿qué es lo que está pensando? no pues hay que ir a buscar otro trabajo pero si está pasando lo mismo donde quiera la gente la están despidiendo por donde quiera hay más gente buscando trabajo y cada vez más gente y cada vez más gente cuando podríamos estar pensando hay que buscar un negocio en vez de estar buscando trabajo hay que estar buscando un negocio así que familia la tendencia número tres es la seguridad laboral es algo del pasado o sea ya no hay trabajo seguro nadie puede decir es que yo tengo un trabajo seguro es que yo obviamente cuento con el mejor trabajo que yo lo voy a tener por siempre no o sea de eso ya no hay seguridad y precisamente la tendencia número cuatro que les comparto aquí dice los empleados los empleos permanentes han sido reemplazados por puestos de trabajo de tiempo parcial fíjense en esto sí ahorita las compañías que contratan personas prefieren contratar personas por dos semanas en lo que son los temporales a contratar a alguien de planta ¿por qué? porque al que contratan de planta le tienen que tienen mala responsabilidad de tenerlo como empleado o si se llega a lastimar o le llega a pasar algo pues es responsabilidad desde que lo contrató pero si las compañías dicen necesito a alguien que venga y haga el trabajo pues puedo contratar en lo que son los temporales van y contratan un grupo de personas en los temporales por una semana o dos semanas a las dos semanas los reemplazan y se traen a otros y el gobierno no les obliga a que les tengan que recompensar si se llegan a lastimar o si se llegan a les llega a pasar un accidente no las compañías no se hacen cargo de nada entonces familia todo eso es parte de lo que estamos cediendo y precisamente me llama mucho la atención esto y cada uno de estos puntos que estamos compartiendo debe de ser una señal familia para los que ya tenemos nuestro propio negocio para que en vez de que andemos jugando con el negocio nos pongamos a trabajar de una manera pero seria porque simplemente es esto no tenemos otra opción no podemos decir no le voy a dar más prioridad a mi trabajo que de antemano sabemos que el trabajo no es seguro que cualquier momento lo pueden despedir en vez de ya realmente estarle dedicando de tiempo lo más lo más que pueda a su negocio porque fíjese dice la fábrica del futuro escuchen bien en la fábrica del futuro va a tener solo dos empleados y cuáles son esos dos empleados que va a tener la fábrica del futuro dice va a tener un hombre y un perro el hombre tendrá una tarea darle de comer al perro y el perro estará ahí asegurándose de que el hombre no vaya a tocar los equipos en otras cosas todo estará automatizado funcionando con robots así de que familia tenemos que pensar en eso este es el momento de cambiar no esperar hasta que le den la mala noticia sino que ahorita podemos realmente hacer ese tremendo cambio así que muchos que están aprendiendo y muchos que nos están compartiendo precisamente lo que es este libro yo sé que cada uno de los que estamos escuchando esta información nos debe de llegar aquí a la mente y decir ¿sabes qué? necesito comenzar a hacer algo muchas veces no hemos valorado la oportunidad que tenemos si es que ya tenemos nuestro proyecto en nuestras manos para ponernos a trabajarlo porque a veces andamos jugando ¿verdad? porque pensamos que el trabajo va a estar ahí por siempre pero eso no va a ser así familia todo lo que estamos viendo que va a pasar y está pasando en otros lugares es muy posible que muy pronto le pueda pasar a uno si está dependiendo precisamente de ese trabajo así de que campeón yo sé obviamente que hay mucho que seguir aprendiendo en lo que es el libro adelante campeón sí claro que sí Alex y fíjese una cosa acerca de lo que estaba compartiendo aquí más adelante en el libro tiene una frase que me impresiona mucho dice ignorar los hechos no hace que sean menos reales o sea si uno los ignora como quiera el problema va a seguir ahí para nosotros entonces creo que todos nosotros los que ya estamos en este proyecto los que estamos escuchando la conferencia o los que la vaya a escuchar grabada los que no están en este momento tenemos que ponernos a agarrar unos cuantos segundos y pensar tiene razón porque los que estamos aquí y los que ya entendemos lo que es el cuadrante del flujo de dinero que ya sabemos que el empleo está hecho para que una de papiles y solamente le alcance para medio vivir si usted entiende eso entonces dele gracias a Dios que tiene un empleo yo eso es lo que yo digo agradezco a Dios que tenga un empleo pero no me pienso quedar en el empleo hasta que me despidan porque ya me pasó una vez ya me pasaron como dos veces de que el empleo bajó y cortaron a muchos empleados y uno de ellos fui yo dijeron ¿saben qué? pues los más nuevos son los que les van a despedir entonces ya viví esa experiencia ¿por qué? ¿por qué esperar a que nos suceda otra vez? por eso estamos en este bendito proyecto de Sija porque lo podemos trabajar seriamente aunque sean 5 o 10 horas por semana pero seriamente mire una de las ventajas Alexis y que de verdad le agradezco a Dios y obviamente a usted y a Tere por este siempre estar de alguna manera ayudándonos a cada uno de nosotros a entender y de la manera que lo vamos a entender creo en lo personal es con la educación y lo hemos platicado la motivación nos hace modernos pero la motivación no está siempre a lo alto hay cosas que nos desmotivan la gente que le compartimos el proyecto la gente negativa nos descarga las pilas y nos desmotiva muchas veces cuando no estamos todavía bien maduros pero cuando ya tenemos la educación el entendimiento de que un empleo no nos lleva a ningún lado y que nada más vamos a estar como lo que es el hámster nada más dando vuelta en la rutina y que nunca vamos a dejar de batallar con lo que es la economía entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? entenderlo y actuar tomar en serio el proyecto que ya tenemos mire mucha gente mucha gente tiene ignorancia no sabe cómo salir de la rutina nosotros ya sabemos pero no solo eso nosotros ya tenemos cómo salir de la rutina porque tenemos el proyecto lo único que tenemos que hacer es reeducarnos con el sistema para que vayamos aprendiendo cómo trabajar este negocio en serio cómo llevarlo a cabo cómo desenvolvernos el trato con la gente cómo poner la visión a la gente cómo trabajar en equipo cómo desarrollar nuestro liderazgo o sea hay tantas cosas que tenemos que aprender y eso lo tenemos aquí en el sistema y mire una de las cosas que me dice este libro y que lo hemos escuchado por ahí con Jim Rohn en su frase célebre de él que cuando él lo aprendió le dijo su maestro si usted quiere que su vida mejore usted tiene que cambiar no espere que su patrón cambie que le dé aumento no va a cambiar eso le va a dar un aumento pero después otra vez va a volver a lo mismo porque usted no sabe manejar su economía usted tiene que educarse usted tiene que cambiar sus malos hábitos usted tiene que poder ser mejor y aquí nos dice en el libro para que las cosas mejoren para usted usted tiene que ser mejor y una de las cosas no solamente en el negocio en nuestra vida diaria no es un problema si tenemos un reto entonces tenemos que ser más fuertes nosotros tenemos que ser más grandes que el mismo problema que tenemos entonces no va a solucionarse el problema a menos que seamos más grandes que el mismo problema por eso siempre decimos gracias a Dios por los problemas que nos pasan en la vida porque eso nos hacen fuertes eso nos enseñan y eso nos ayudan a salir adelante cualquier tipo de problemas que usted pase sea familiar sea de pareja sea de negocio sea de cualquier tipo de problemas cuando se presenta un problema detrás del problema está la solución solamente es ver cómo enfrentar eso uno tiene que ser mejor que el problema entonces Alexis es algo bien tremendo que personalmente me apasiona de lo que es el área de la superación porque estamos apasionados con lo que es el proyecto de Sija pero los grandes beneficios que le hemos sacado a lo que es la educación a lo que es el sistema para ya no ser las mismas personas que éramos antes ahora gracias a Dios nos estamos convirtiendo en mejores personas pero para qué para poder ayudar a otras personas somos ya educadores aprendemos pero lo que aprendemos lo enseñamos a otras personas para que ellos también mejoren su estilo de vida así es que es algo que viene completo en lo que estamos desarrollando Alexis y es lo que nos deja este libro que está lo personal es muy tremendo y pues deberíamos de tenerlo todos para poder sacar el mayor provecho así es campeón no pues realmente yo creo que estos puntos que hemos compartido a cada uno nos debe de ayudar a cada una de las personas y que este mensaje obviamente llegue a la mayor cantidad de gente posible y principalmente cada uno de los que estamos aquí conectados que nos aseguremos de escucharlo de entenderlo de procesarlo y poner en práctica y urgentemente trabajar en el cambio porque como mencionábamos es que el cambio no es opcional es de que simplemente es de que o queremos cambiar o no queremos cambiar pero si no cambiamos ya sabemos qué es lo que nos espera entonces familia a nadie le emociona quedarse ahí sabiendo la tragedia que se aproxima entonces es mejor hacer el cambio lo mejor de todo esto es que nadie está solo que siempre estamos ahí y siempre va a estar alguien ahí para podernos ayudar para podernos apoyar para podernos asesorar y para poder hacer ese cambio pero no solo sino que siempre va a haber alguien pero nosotros somos los más importantes que debemos de tomar esa decisión para poder hacer ese cambio y una de las tremendas cosas es de que podamos ver ahorita hacia adelante en las personas que nos podemos convertir porque después o sea pasará el tiempo y uno se puede poner a pensar wow o sea si hubiera hecho un cambio en donde estuviera ahorita qué es lo que hubiera hecho como nos lo dice precisamente el autor usted pudo haber sido un millonario pudo haber sido más feliz o pudo haber sido más saludable pudo haber hecho una contribución pero no lo hizo simplemente porque no quisimos hacer el cambio ¿verdad? y de igual manera familia y esto realmente pues tiene que quedarnos aquí en nuestra en nuestra mente y nuestro corazón precisamente como nos lo dice el autor y se empieza a hacer los cambios que se necesitan hoy para convertirse en la persona que usted quiere ser mañana entonces familia si nos ponemos a pensar en quién nos queremos convertir el día de mañana en la persona que nos queramos convertir tenemos que hacer los cambios hoy porque los cambios no llegan así solos no llegan así nada más sino que nosotros tenemos que hacer el cambio así de que familia les invitamos a cada uno de ustedes a que hagan cambios hay que hacer cambios en nuestra vida nuestra mentalidad nuestros hábitos nuestra rutina nuestra manera de cómo estamos pensando hacer el cambio y que si piensa negativamente hay que comenzar a pensar positivamente de que si no cree lo suficiente necesita comenzar a creer necesita si no está visualizando sus sueños necesita buscar un sueño y comenzar a visualizar si no tiene metas en la vida necesita comenzarse a poner metas si no está poniendo seriedad en su proyecto entonces hay que cambiar hay que comenzar a poner seriedad entonces familia todos tenemos en nuestro control el poder de hacer el cambio pero mientras que no estemos dispuestos a cambiar entonces simplemente como nos lo dice el tema ¿verdad? o cambiamos o vamos a ser cambiados ¿sí? entonces ¿qué es lo que queremos hacer? ¿qué es lo que realmente queremos alcanzar y en qué nos queremos convertir? así es Alex una de las cosas que lo acaban de mencionar precisamente es eso eh uno tiene la decisión de poder seguir la vida que llevamos por años y por años pero aquí la pregunta sería para cada uno de nosotros estamos felices de verdad estamos felices con la vida que llevamos batallando económicamente tal vez no tenemos la vida que queremos porque muchas veces no somos honestos con nosotros mismos muchas veces por todo lo que vivimos desde nuestra niñez venimos cargando pensamientos de escasez porque cuántas veces hemos escuchado que la ambición es mala cuántas veces hemos escuchado que bueno por lo menos tengo trabajo y eso lo doy gracias a Dios ¿qué estamos diciendo ahí? estamos cayendo en el punto de la zona de confort y una de las cosas que en lo personal en todos estos años que hemos leído los libros que estamos leyendo por estos años me ha hecho entender es que no hay mejor servicio a Dios que lo que le podemos dar a la humanidad nosotros mismos en lo que podemos convertirnos nosotros mismos porque mire ¿cuántos de ustedes nosotros hemos escuchado que nos han en los audios a la iglesia que Dios nos ha dado dones y talentos pero imagínese y esto es lo que a veces me pongo a pensar imagínese que el día que ya no estemos aquí que Dios nos mande a llamar porque todos vamos por el mismo camino estamos de paso y que nos diga ¿qué hiciste con los dones y talentos que yo te di? tú podías hablar y no pudiste ayudar a otras personas con lo que es el poder salir adelante te di el don de sabiduría el don de conocimiento pudiste tuviste el privilegio tal vez la mayoría de nosotros de poder aprender a leer fíjese decía Jim Rom saben leer y no leen saben hablar y no comparten lo que es el proyecto saben enseñar y no enseñan entonces los dones que Dios nos dio tenemos que ponernos en práctica decía por ahí el tremendo campeón de lo que es el Mike Monroe el doctor Mike Monroe que ya pasó a mejor vida que dejó un legado decía ¿qué vas a hacer el día que ya te vayas? pasa por un cementerio ahí está la mayor riqueza en el cementerio murieron personas que no desarrollaron sus talentos que no se atrevieron por miedo por conformismo porque tenían miedo a la crítica porque no se atrevieron simplemente se quedaron ahí dando vuelta y vuelta en la rutina y nunca desarrollaron los dones y talentos que Dios les dio se fueron a la tumba y Mike Monroe nos exhorta nos motiva y eso es lo que dejó el legado ¿por qué no morirnos? pero vacíos dejar todo lo que podemos ser en este mundo y lo podemos hacer familia pero hay que perder el miedo y la forma de que perdamos el miedo es a través del conocimiento el conocimiento nos da confianza nos da seguridad y eso nos hace enfrentar nuestros miedos para poder hacerle frente a esos cambios que estamos viviendo no vivamos en el pasado eso ya no va a regresar vivamos el presente al 100% pero pensemos en lo que es los próximos 2, 3, 5 años ¿cómo queremos vivir? ¿cómo quiere usted vivir su vida? ¿quiere seguir batallando en lo económico? ¿quiere estar bien con su familia? ¿quiere ser libre financieramente? ¿o quiere pasar toda su vida en la rutina en un empleo? usted lo decide todos podemos elegir así que le dices es un libro muy tremendo que en lo personal nos ha ayudado muchísimo y pues estamos muy contentos del poder compartir lo que nosotros nos ha ayudado en todos estos años así es no que tremendo campeón pues realmente le agradecemos muchísimo que ha compartido por aquí con todo el equipo parte de lo que es este tremendo tema y como lo mencionan pues obviamente eso es algo de lo cual nos ayuda muchísimo así de que así como nosotros yo en lo personal me emociono así como usted lo comparte uno se emociona obviamente al poder leer el escudriñar el aprender el saber y tener claro realmente en dónde estamos hacia dónde nos estamos dirigiendo pero lo que lo que más quisiéramos es que más gente obviamente pueda venir y llenarse de esa sabiduría de ese conocimiento y pueda hacer algo con su vida pueda hacer algo para su futuro para el futuro de sus familias porque realmente pues la mayor riqueza pues no es tanto en cuánto dinero se está ganando cuánto dinero va a estar ganando sino que realmente cuánta sabiduría y conocimiento estamos poniendo en nuestra mente porque eso es precisamente la dirección hacia donde nos estaremos dirigiendo para dejar un gran legado así que pues campeón le agradecemos muchísimo gracias por estos minutos gracias por este tiempo gracias por este tremendo tema que nos ha apoyado para compartir y poder dialogar y compartir con todo el equipo le agradecemos muchísimo campeón yo sé que este tema va a ayudar a muchísimas personas a poder hacer ese tremendo cambio y si en algo nosotros podemos contribuir al compartir precisamente lo que es este tema porque de antemano les menciono a todos hay que leer el libro hay mucho más por estar escudriñando hay que leerlo y al estar leyendo hay que crear una película mental porque al estar leyendo hay que estar creando imágenes las imágenes se quedan aquí en nuestro subconsciente en nuestra mente porque si nada más leemos y no le damos sentido de imaginación a lo que estamos leyendo la información entra y la información se va así que familia aprovechemos realmente de todos estos tremendos consejos de estos tremendos libros para poder ir llenando nuestra mente de sabiduría y conocimiento así que pues campeón le agradecemos muchísimo gracias por estos minutos gracias por este tiempo campeón no gracias a usted Alexis por dejarme compartir aquí con todo el equipo y más que nada seguir aprendiendo porque todos vamos aprendiendo creo que uno no podría estar aquí frente a las cámaras si no hubiese uno aprendido de alguien más personal siempre lo he mencionado no era de las personas que podía estar frente a cámaras o menos hablar frente a personas porque no sabía que yo tenía ese don pero gracias a que usted fue de los primeros que nos invitó a ser parte de esta industria de lo que es el mercado en red nos puso lo que es este gran sistema de educación los libros los audios y eso en lo personal nos transformó nuestra vida pero lo más tremendo como usted lo mencionaba es que con todo lo que vamos aprendiendo ahora sí nos sentimos el corazón lleno de alegría porque podemos ayudar a otras personas a hacer lo mismo a que no se queden en la rutina a que puedan tener una mejor vida porque tenemos que ser conscientes el camino de la vida es uno es solamente de ida jamás regresa la pregunta es ¿cuántos años tiene usted? ¿cuántos años le faltarían si Dios le presta vida? imagínese porque muchas veces decimos gracias a Dios por un día más sí gracias a Dios por un día más pero también cómese a pensar es posible que es un día menos de vida también es un día menos de vida de lo que Dios nos puede dar así es ¿por qué no aprovecharlo? hacer lo máximo que podamos hacer para poder ponerlo al servicio de los demás ya que las bendiciones vienen por añadidura gracias Alexis por estos minutos y saludos a todo el equipo y pues para mañana los invitamos también obviamente tenemos la conferencia de superación personal vamos a tener un tremendísimo tema para seguir aprendiendo porque si podemos aprender podemos mejorar nuestra vida seamos mejores para que los problemas sean mucho más pequeños que nosotros mismos bendiciones a Alexis wow que tremendo claro que sí campeón pues familia como lo acabamos de escuchar ahí tenemos un tremendo tema hay que escudriñarlo hay que estarlo repasando hay que escucharlo otra vez y otra vez y otra vez y saquemos el máximo provecho hay que compartir por allá con toda nuestra gente aseguremos que cada una de las personas en su equipo puedan aprovechar de lo que es esta videoconferencia de esta información lo vamos a tener en audio en video para que sigamos aprendiendo de él y sigamos compartiendo con toda nuestra gente así de que pues familia la próxima semana tenemos un tema sobre lo que es este libro así de que no se lo pierda hay que aprovecharlo a lo máximo y nos estamos viendo en las próximas videoconferencias así que pues familia lo que nos ha dejado entendimiento esto es obviamente hacer ese cambio pero sobre todo familia conectarnos al sistema porque así como este tema y muchísimos más hay que seguir aprendiendo pero si estamos conectados al sistema de capacitaciones pues obviamente usted va a ser de las primeras personas quien estará siempre recibiendo todo lo que es este apoyo esta tremenda información de lo que es este gran sistema que tenemos en el equipo así que pues Dios nos los bendiga muchísimas gracias campeón Israel familia nos vemos en las próximas videoconferencias prepárense que muy pronto vamos a tener el nuevo libro así de que éxito y bendiciones para cada uno de ustedes y vamos con todo familia a seguirle dando pero en grande a seguirnos preparando para seguir siendo mejores cada día y seguir ofreciendo algo mejor a la gente allá afuera pues obviamente familia el mundo el mundo es la gente y entre más compartamos con el mundo entre más compartamos con la gente familia mayores serán las bendiciones que estaremos recibiendo día a día así de que éxito y bendiciones para cada uno de ustedes familia nos vemos en las próximas videoconferencias ¡Vámonos! 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 Gracias.